El sector empresarial demandó más apoyos y solución al abasto de agua durante la toma de protesta del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada. Repudian a legisladores que postergaron discusión de leyes anticorrupción y se informó que sólo ocho candidatos presentaron su 3 de 3. Festejo de Día de la Marina Mercante, se destaca la labor de este sector en la economía regional. Este es un avance informativo del periódico El Vigía, periodismo con la gente.